muchachos porque en este momento le voy a dar los trucos para que tú produzcas más dinero en la en el bot de gems así que vamos a empezar para que ustedes vean cómo es la interfaz para aquellos usuarios que son nuevos bienvenidos sean todos suscríbase al canal comenten compartan les aseguro que me ayudan demasiado y se activan la campanita activan todas para que cada vez que yo subo un vídeo ustedes sean los privilegiados en ver mi contenido vale tenemos un grupo llamado los hijos de dios y ahí automáticamente ustedes registrarse con ese nuevo bot automáticamente estarán en ese en ese proyecto pero bueno he visto que muchos usuarios de los hijos de dios pues están muy abajo o sea su nivel de productividad es bastante bajo y por eso quiero ayudarlos a todos ustedes también recuerden que todos estos trucos y todos estos vídeos los estaré subiendo también en el grupo oficial de los hijos de dios que va a ser aquí en tele gran llamada los hijos de dios aquí pues pueden agregarse se lo dejaré en la descripción de este mismo vídeo para que ustedes también participen en ese grupo y obtengan los combos diarios de hans de comba los combos diarios de pixel los combos diarios de gems y así que bueno no se preocupen que allí vamos a estar compartiendo todos estos vídeos para que ustedes tengan un nivel de productividad más avanzado vale vamos con lo principal y con lo primero que lo podemos comparar también con hanser como pero eso lo haré en otro vídeo en este momento yo quiero simplemente enseñar todos los trucos de este hydro y lo que tienen que hacer ustedes para que ustedes puedan generar muchos ingresos o muchos millones aquí vale primero y antes que nada como pueden observar tenemos en la parte principal lo que sería el nivel de productividad por tax tenemos aquí también lo que son los booster y tenemos también la parte de amigos la parte de mí la parte de ganancia vale primero vamos con la parte principal se registran automáticamente van si son nuevos van a estar en el grupo de los hijos de dios vale en este momento pues si nos vamos a la parte de free aquí por cada usuario que ustedes inviten va a ganar 2500 gemas y además de eso van a generar por lo que tengan premios 50 mil gemas entonces invitan a personas que tengan youtube premio o de que youtube premio telegram premio vas a ganar mucho más pero bueno aquí tenemos los usuarios con mayor productividad y cuáles de ellos nos han dado más beneficios como pueden observar cada uno de ellos aquí nos apareciendo cuántos usuarios tenemos tenemos 166 usuarios que para mí eso es bastante genial porque yo sé que estoy ayudando a las personas y ellos también me están ayudando a mí una de las primeras trucos fundamentales aquí para poder generar más es aumentar el poder de mirado esto es más importante que en hands combat ya que voy a explicar por qué tenemos la parte en la parte de full energía la parte de roque que sólo explicar más adelante vale por ejemplo aquí tenemos la parte de multi tap en el máximo nivel aquí también tenemos esto en el máximo nivel y esto del máximo nivel hasta ahí llega esto todo está en el máximo en el nivel máximo tienen que completar esto tratan de aumentarlo hasta un nivel máximo para que ustedes tengan mayor beneficio vale al tenerlo en el mayor máximo el nivel máximo ustedes por cada ataque le dan son 26 tokens que van adicionalmente a su productividad pero qué pasa si ustedes también aumentan el nivel máximo de recarga automáticamente eso se va recargando prácticamente de inmediato vean vean que se va recargando de inmediato vean que tengo seis mil de energía entonces el nivel de velocidad o de recarga es el momento que se va a recargar lo que sería el proyecto en sí si hay muchos clic veían que eso va recargando sumamente rápido y lo bueno es que cada vez que tú das tax verdad te dan 26 puntos y solamente te quitan uno de energía esa es la parte importante ya que en has de combat por cada clic que tú des verdad que está mal hecho cada clic que tú des te quita 26 de energía o sea si tú tienes algo de 18 el nivel de energía va a disminuir o sea se parece estúpido no lo hicieron mal enhancer comba aquí lo hicieron de manera bien oción de manera correcta porque se supone que energía es un toque verdad un token es una energía entonces el nivel de productividad son 26 por cada toque entonces aquí tenemos el nivel máximo por tap que sería 11 nivel 11 que es el máximo y el límite también está al máximo que son seis mil token o sea seis mil de energía entonces lo bueno de esto es que podemos generar verdad más toque si damos muchos clic ahora les voy a enseñar más adelante así que no te olvides de suscribirte si no te has suscrito comentar si no has comentado un truco también para que tú te ganes hasta tres millones en una sola noche e incluso hasta mucho más vale no te olvides que el truco te lo voy a dejar al al finalizar el vídeo así que bueno les sigo explicando ahora el nivel de productividad de la parte de minería vale en la parte de minería yo tengo un nivel productivo de 6.50 millones de token por hora que tenemos que hacer aquí buscar los mejores los mejores o sea los que son más caros y lo que te dan más nivel de productividad vale en este momento vean que todos están en nivel 2 otros están en nivel 3 y otros están en nivel 4 verdad como por ejemplo este está en el nivel 1 pero si yo le doy nuevamente me da un nivel de productividad de 33 entonces que tenemos que hacer nosotros verdad primero y antes que nada yo les recomiendo que los lleven a todos todos los proyectos a un nivel 1 a todos si están comenzando les recomiendo que todos los lleven el nivel 1 lo que tengan el nivel 0 ponganlo en el nivel 1 por ejemplo todos estos están en el nivel 1 en el nivel 2 el nivel 2 más mínimo aquí como pueden observar tenemos este que está en el nivel 0 vamos a llevarlo al nivel 1 eso me va a dar un nivel de productividad de 60 y un nivel de productividad verdad entonces aquí de este por ejemplo este para yo poderlo aumentar me dice aquí que requiere el hash de hacker nivel 8 entonces necesito ir en la parte de los workers verdad y en la parte de hacker por aquí el hash de hacker nivel 8 tenemos que aumentarlo a nivel 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora me voy nuevamente al principio y vean que ya debería estar activo para ver nivel 8 el satélite hands requiere hash hacker bueno no será otro yo pensé que era el hacker en worker el hacker me imagino que es otro bueno entonces bueno vamos a buscar aquí lo que mayor te dan nivel de productividad los que más te dan nivel de productividad y los que están en nivel 0 vale por ejemplo hay otro por aquí que está en nivel 0 todos están en nivel 1 porque yo no aumento todo porque yo me encargo de no los voy a todos de una porque porque algunos toques requieren más inversión verdad y yo trato de buscarle todos los días verdad lo que son los combos diarios para que ustedes también se sientan beneficiados así que no se preocupen tenemos aquí este en el nivel 0 otro en el nivel 0 pero no se puede aumentar tenemos este en el nivel 0 que nos da un nivel de productividad de 2700 moneda de 2700 monedas por hora vamos a elevarlo vale tenemos aquí más aquí la idea es buscar los que más tengan beneficio y estén en nivel 0 por ejemplo hay unos acá en la parte de abajo este te da 10k pero recuerden que nuevamente después que le den al principio vean que ya tienen ahora menos nivel de productividad por un precio más elevado entonces es la parte que es un poquito tediosa no tenemos la parte de especial donde esto lo tenemos en nivel 2 pero si le damos clic vean que nos da 2000 por medio millón de toques 2000 de productividad entonces la idea es buscar los que estén en nivel 0 para aumentarlo tenemos estos que están avaliables por ejemplo este está en un millón 0 me da 74 mil yo lo aumento porque porque me da un nivel de productividad bastante bueno verdad vean no lo puedo usar dice que requiere adaptar sensibilidad bueno ahorita estaba activado ahora no lo puedo activar porque ah pero no puedo usar no sé qué pasó ahí pero lo puedo activar y después no lo puedo activar tenemos esta ahora podemos encontrar este que ya no me va a dar a fastidiar con un nivel de productividad de 100 mil toques por hora vamos a darle aquí y ahora no se activa tampoco espérate qué está pasando aquí caramba ya vamos a cerrar también eso también le voy a decir que el proyecto en sí muchachos tiene ciertos errores verdad que no se nos ha acomodado no sé por qué pero bueno tiene ciertos errores el proyecto en sí vamos a la parte de especial nuevamente y vean que si se activó creo que se activó este este también se activó aquí nivel 1 y el nivel 2 que se ha bloqueado después y ahora ya se mejoró vean que aquí tengo un nivel de productividad de ciento de casi 200 mil ya entonces vean ahora el nivel de productividad por hora que tengo yo ahorita en el proceso en la parte de mineo casi un millón de toques no se vean que yo tomé con casi cinco millones de toques verdad logré una productividad de casi un millón de toques por hora claro yo puedo tener mucho más o sea simplemente pero el truco está en primero llevarlos todos a nivel 1 todos a nivel 1 lleven todos todos los 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 proyectos a nivel 1 para que ustedes tengan un poder de beneficio como pueden observar miren este que son 600k por minuto vale nueve millones eso lo puedo activar yo pero todavía no tengo los nueve millones entonces esto está bastante genial porque me da un nivel de productividad bastante bueno este me da un nivel de productividad de casi 80 mil por un millón que lo puedo también activar esas son las partes las partes especiales de los de los toques los avaliables los especiales son muy buenos porque te dan un nivel de productividad magnífico vale y como podemos observar aquí tenemos casi todos en nivel 1 vale yo no voy a gastar más toques porque necesito buscarle el día de hoy recuerden que yo pienso en ustedes y lo que siempre busco son los combos diarios para todos ustedes así que este es el combo diario del día de hoy la lámpara el que para rodillera se llama y la parte del bolso de oxígeno que son esos que están allí no sé por qué me parece a veces en inglés a veces en español esto es una locura este proyecto no pero bueno esos son los trucos que les puedo dar a todos ustedes para que ustedes produzcan más esto que en diario pero recuerden que les dije que les iba a dar un truco para que ustedes ganen hasta tres millones de toques en solamente una noche vale si el truco está aquí nos vamos a la parte de google play me das a buscar en google play y vamos a buscar algo muy importante un auto clic verdad un auto clic google play store play store en la play store vamos a buscar un auto clic cualquiera que ustedes tengan de su preferencia les voy a mostrar el que yo uso yo uso este que está aquí creo que es este no sé si cuando sé cuál es el que uso para ver este no es el que uso uno debe ser uno de estos no sé cuál es pero yo uso uno cualquiera pues pueden buscar cualquiera no ya buscar un específico voy a poner el auto clic que tengo yo que sería este que está aquí verdad le doy inicio y aquí estoy ya con el auto clic vale aquí no se está abriendo o si se está abriendo vamos primero a configurar esto acá vamos a buscar en la parte de accesibilidad y activamos lo que sería el auto clic vamos a permitir que auto clic vale vamos a permitir esto aquí para que puedan obtener los permisos para que él pueda hacer auto clic vale vamos a iniciarlo nuevamente y ahora sí lo tenemos aquí vale en el auto clic vamos a entrar ahora a telegram y vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar esto y volver a abrir cerrar de todas formas vamos a volverlo a abrir y ahora vamos a configurar el auto clic el auto clic pues lo podemos configurar de la siguiente manera yo uso este como les dije se llama vamos a ver cómo se llama se llama wow clicker automático wow click como pueden observar allí wow click ustedes pueden usar el mismo si lo desean así se van guiando del mismo tutorial vale en este momento pues yo voy a darle ahora que vamos a dar clic encima del del primer del circulito no que sería esto que está aquí aquí encima de aquí vamos a dar clic y nos va a aparecer esto que son la velocidad por la cual vamos a configurar nuestro auto clic si ustedes lo van a dejar toda la noche yo les recomiendo que los dejen por lo menos para que produzcan bastante van a producir más de unos 300 milisegundos por por segundo entonces automáticamente él va a estar dando clic de esta forma verdad pero automáticamente como pueden observar como yo tengo un nivel verdad de de productividad diaria bastante bueno vean que el poder de mirado no se me va a estar bajando verdad entonces si le pueden poner un poquito más rápido por lo menos que se vaya vamos a configurarlo a 0.250 para ver si está también depende del 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 si están si tienen toda su ordena completa como la tengo yo pues pueden configurarlo así automáticamente vean que aquí va configurándose da un poquito más rápido vean que no está bajando todavía pero que vaya aunque sea un segundo también está bien vamos a configurarlo tenemos aquí en 230 para ver cada uno produce más más rápido porque más productividad tiene vale todavía sigue continúa y continúa y pegado prácticamente allí le podemos un poquitico menos un poquito más un poquito más a 210 para ver milisegundos para ver si baja un poquito aunque sea pero eso para que tengas mayor productividad vale aquí está bien aquí está bien vean que va bajando pero se está manteniendo este sería el nivel de productividad para que ustedes lo dejen toda la noche generando toque este va a ser en la configuración pero si ustedes quieren generar si lo quieren terminar más rápido en este caso si quieren a poner auto clic por un momentico simplemente le dan a 0 40 verdad y automáticamente vean lo rápido que va va muy rápido va consumiendo los toques verdad y vean que aquí estoy produciendo esto prácticamente es no va a demorar más de una hora eso sí pero va a obtener mucha productividad vean dónde está ahorita en este momento en casi 6 millones de toques verdad así que bueno vamos a esperar simplemente que termine esto para ver cuánto generamos pero primero voy a mostrar para que ustedes vean en cuánto estamos en 6 millones 496 vamos a ver cuánto producimos vale después de casi como 10 minutos dándole con mis dedos llevando el bot llegué al punto final de cero energía pero está pero por qué tenemos que configurar el bot así como les dije yo a 0.250 o 210 o 2 porque automáticamente al bot llegar a algún punto verdad de energía por más que tengas energía aquí que eso es uno de los errores que tiene el sistema por más que tengas energía aquí al momento de dar no te va a dejar hacer más clic verdad entonces tienen que cerrar el aplicativo verdad y volver a entrar para que esto es bot siga funcionando entonces hay que ponerlo en automático de esa forma no ponerlo tan rápido porque si lo ponen muy rápido por supuesto que el bot que cuando llegue a cero ustedes después van a generar va a quedar ahí prácticamente no va a generar más verdad entonces miren aquí un momento que ustedes vean voy a poner el bot cuando llegue a cero si lo ponen muy rápido ya que está consumiendo muy rápido entonces la idea es ponerlo a 250 verdad a 2 a 2 10 2 punto o 2 10 2 10 y le vamos a completar para que ustedes vean que aquí automáticamente el bot va a permanecer entre uno dos va a bajar pero muy poquito va a bajar poco a poco de seis mil y pico va a demorar toda la noche produciendo el mayor nivel de productividad y no va a llegar a cero verdad porque miren aquí para terminar los 91 toques va a demorar como aproximadamente unos tres minutos por lo tanto no lo voy a hacer no entonces qué pasa si el bot termina de hacer todo el procedimiento en este momento voy a enseñar un momentico vamos a darle aquí rápido ponerlo rápido aquí vamos a ponerlo rápido para que termine lo más rápido posible vale el momento de que ustedes lleguen al mínimo miren va a decir esto no hay energía entonces por más que le den él puede salir y le dan a dar no ya no va a producir más pero va a seguir cargando vean que va a seguir cargando entonces tienen que cerrar el bot para que puedan volver a entrar y a producir entonces tenemos que cerrar el bot lo cerramos y lo volvemos a entrar por eso tienen que dejarlo al nivel que les estoy diciendo yo cuando si tienen mi misma configuración vale entonces ya que ahora vienen dos funciones también que a lo mejor no saben ustedes que son dos funciones del bot aquí tenemos la parte que sería esta de los super cohetes y la parte de full energía la full energía es para rellenar la energía nuevamente totalmente gratis lo pueden hacer creo que una sola vez al día automáticamente como pueden observar se rellenó nuevamente cuánto produje yo en ese en esos 10 minutos vean que dice aproximadamente 300 mil tokens estamos hablando de 10 minutos entonces pónganse a sacar cuenta de que cosas se quedan toda la noche y produciendo pueden ganar hasta 12 millones de tokens entonces es el truco que yo les tengo para todos ustedes vale aquí está entonces el nivel de productividad con el bus de full energía ya se me llenó la energía ahora viene la parte importantísimo también que sería la parte de el cohetes el super cohete vale para ello vamos a producir en este momento vamos a configurar para aquí en super 40 así con el segundo y lo vamos a ayudar con el deo para que ustedes vean cuánto se pueden hacer en un momentico con el super cohete vamos a elegir y comenzamos cuánto produce cada segundo esto sería ahí ahí está todo lo que producimos casi 100 mil toques en menos de un minuto entonces para eso se sirve lo que es el el roque o el booster vale mis muchachos entonces ya espero que este vídeo les haya gustado estos son los trucos más esenciales para que ustedes puedan producir bastantes millones de monedas en este bot y ojalá lleguen al máximo también recuerden que les voy a dar un premio mensualmente a aquellas personas que están en los hijos de dios que se mantengan en los primeros lugares vale yo estoy en el primer lugar como líder en el primer lugar pero si ya se permanece allí le voy a regalar un bonito un bono a esos usuarios así que yo sin más nada que decir me despido espero que estoy les haya gustado fue algo largo pero fue bastante entretenido me despido y y hasta la próxima